Música 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 Oh, ya decía yo que se me ha conocido Eso del inicio del mapa ¿Se acuerdan? Osea en el primer capitulo Hasta ahorita vi en bestile LOL, Big Brother Osea WTF Pues nada, MW22 LOL, yo soy MW y estamos en la Tercera parte ya de, bueno este Mapa tan hermoso Tengo que decirlo, está muy bien hecho, muy bien Dedicado y pues nada, vamos allá LOL Ok Oh, este es uno de mis niveles Favoritos Pero favoritos eh, osea LOL Ok, ok, no me había dado cuenta de que Eso era un nitro No sabe esto, está muy bien hecho la verdad eh LOL Eh, 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 eh Eh, rescate Eh Y ahora por donde subimos Mira esto, está bien hecho, osea LOL LOL Es una pena que no hayan, eh, mods De, de Crash Bandicoot Oh Es una pena que no hayan mods De Crash Bandicoot, o al menos yo no he encontrado Realmente yo quería hacer esto con Con un mod, por ejemplo, que me cambie algún personaje Por Crash y los demás personajes de estos Ahora LOL Ok LOL, la tormenta DIOS, la tormenta Eh ¿Qué dice? Cortes puede verte, LOL Cortes puede verte y te violará en la noche En fin, jajaja Vamos, final... Dios No veo nada, osea, no veo nada Salto, Tesca Eh No Me caigo de nuevo Eh, 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 eh 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 Eh, 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 eh Eh, 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 eh Sin vaselina no, eh, sin vaselina no No, no No Madre mía No me dejen en paz, LOL. No me dejen en paz, LOL. Ve eso. O sea, LOL, ve eso. Me voy a decir que no está bien hecho. LOL. A ver si podemos sobrevivir a este. Y eso es que está normal, eh. O sea, el mapa es bastante difícil, realmente. O sea... A ver, no es cosa del otro mundo. Ok. No es cosa del otro mundo, pero está bastante difícil. Y eso es que está normal. Dije, voy a ponerlo normal. Ok, que acabo de hacer. LOL. Ok, eso acabo de hacer. Eh. Eh. LOL. Ok. Me encanta. Me encanta. Eh, que esto no sube, LOL. LOL. Ok. El elevator Deska. El elevator Deska. ¿Se murió por la caída? No, lo mataron. Estos, si se murió por la caída. O sea, no. ¡Magia Deska! ¡Magia Pokémon! Un brazo... Eh. Desveillador... Nada. ¿Esto para mí? ¿Hola? ¿Aquí la tenemos que tocar? ¿Me he saltado algo? No, ¿verdad? No. Al menos no creo. Oh. Ok. No, nada. ¿Qué? Ok. Pero Dr. Cortex, no hemos determinado la causa de los últimos fallos. Esta vez, voy a llorar triumfante. Estamos cerca de siempre. Rápido, en el Vortex. Dr. Cortex, el Vortex no está listo. No tenemos idea de qué puede hacer. No. 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 Oh, ya sé cuál es este nivel. Es el segundo nivel más tedioso. Si el otro ya era tedioso, este más. No. 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 No, no. 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 que me muero. Perfecto, perfecto. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y pues nada, lol. Dios lo que le ha quitado esto. Madre del Congo. Y quien va a revivir a Elis, lo va a revivir su madre, porque yo no. Y esperamos que no muera, de nuevo, a manos del señor Kingo. Bien. Ha, 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 SLAM bichis, SLAM. ¡Lol! ¡Surprise, motherfuckers! Eh, nooo! Ok. Tal vez debería llevarme, pero no sé, no me convence. Me convence del todo. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Ah, y luego? Lol. Eh. ¡Lol! ¡Ah! ¡Lol! Ya me va a quedar con cara de Wattapak. ¿Qué dices, pedazo de negro? ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Ah! Creo que sí. No, morimos aquí, morimos aquí, hombre. ¡Perfecto! 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 ¡Oh! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Madre mía! Pensé que moríamos aquí, de verdad. De verdad lo pensaba. ¡Oh, rayos! ok tomo la palabra, eh lo que sea, no importa, necesito un arma con esto me va a estar joder, madre mía ¿qué es esto? ¡loy! ¡eh! así nomás, sí, me aviento y ya está no, no, no no ¿cuándo revivió la otra? ¿y Gilber? ¿pero cuándo revivir? Dios, no veo nada ¿eso qué es? no 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 rayos muévete, pedazo de negro perfecto oh rayos Dios, esto está difícil no, o sea, hombre está bastante difícil anda y ya está, problema resuelto bueno, casi programado resuelto que no fuera porque de verdad de verdad madre mía madre de dios, bro ¿qué es esto? what the fuck ¿really? ¿de verdad? pues nada tercer intento ¿no? hombre la tercera según eso es la vencida pues eso madre mía no no ok, ok perfecto no había una puerta que se abriera eran escaleras no, eran escaleras sí, ¿verdad? sí en efectivo harán escaleras madre de dios esperemos que nadie se muera vamos a dárselos por si acaso aunque no quisiera cargar con alguien que no pueda what the fuck perfecto logramos solamente dos pasos y morimos dos veces pues nada vamos a esperar agüe y y pues nada vale hemos terminado la tercera parte de este magnífico mapa o sea la verdad hemos muerto dos veces pero no importa y pues eso yo soy Mau y hasta la siguiente chau chau